Hola, hola, hola mis queridos caminantes. Hoy os traigo el segundo mazo de Icoria que vamos a jugar. En este caso una Naya Winota, Winota porque lleva Winota, la unificadora de fuerzas, que es un 4-4, criatura legendaria, guerrero. Siempre que una criatura que no sea humano, que controla ese ataque, mira las seis primeras cartas de tu biblioteca. Puedes poner en el campo de batalla, girada y atacando, una carta de criatura humano que se encuentra entre ellas. Ganar habilidad indestructible hasta final de turno. El resto de las cartas van al fondo de la biblioteca en orden aleatorio. Bien, pues vamos a ver rápidamente qué cartas lleva este mazo. Lleva 4 Emara, encarnación del acuerdo, 4 Darlarma, 2 Espiral Lava, 4 Llamas del Corazón, de coste 3 lleva 4 compañeros jurados, 4 Chantras a colitas de la Llama, 4 Marchas de las Multitudes, que crea fichas de criatura soldado, con la habilidad de vínculo viral. De coste 4, ya habéis visto la Winota, de coste 5 lleva 2 Kendrick, de coste 6 lleva 4 Comandante Inspirador. Es una criatura 1-4, que siempre que otra criatura con fuerza de 2 o menos entre en el campo de batalla bajo el control, ganamos una vida y robamos la carta. Marchas de las Multitudes, crea X fichas de soldado, blancas 1-1. Combo con el Comandante Inspirador. Ojo con este Comandante, no pongáis muchos porque os quedaréis sin cartas en el mazo. Hay que controlar la cantidad de cartas en el mazo. El resto tierras. Bien, como es para lo mejor de uno, no hay... no hay banquillo. Así que vamos a jugar. Venga, jugaremos al mejor de uno en amistoso, como siempre hacemos. Vale, jugamos contra Tolstoy. León Tolstoy. A ver qué tenemos. Tenemos tres manás, compañero jurado, una llama del corazón, una chandra y una marcha de las Multitudes. Pues vale. Con eso jugamos. Empezamos giraditos. Como es evidente y habitual, halcón. Seguimos siguiendo giraditos. Entra girada. Nos va a atacar con el halcón, por supuesto. Saca a su compañero de manada de Antiani. Sacamos la montaña. Y... ¿Por qué no podemos lanzar la llama del corazón? ¿Por qué no tenemos ni el Prince Walker puesto en... en... en la mesa? Vale. Pues vamos a subir un contador de lealtad. Más que nada para que le cueste un poco más matarlo. A ver si conseguimos liarlo. y se dedica a darle a la chandra. Saca su Daxos. Ya tiene su 4-4. Subimos llanura. Subimos dos fichas de elemental. Nos cargamos uno de los 1-1s que nos ha generado la chandra. Vale. Y subimos Emara. Encarnación del... del... del acuerdo. Y no atacamos porque no va a servir para nada. Orador apasionado. Vamos a ponerla a... Amara bloqueando. Bueno. Pues nada. Sacamos otra chandra. A ver si podemos liarlo un poco más mientras... instantáneo, criatura y prince worker. Vamos a subirle un puntito. 5. Que tengo que usar muchas cositas. muchas criaturas para acabar con la chandra. A ver si nos viene Manamás o algo así. Muy bien. Él va ganando sus vidas. Eso es verdad. Pues nada. Adiós a Daxos. Nos cargamos el Daxos. Que nos quedan. dos manás y no podemos hacer nada más. Bueno. Estamos contra una mono blanca. O sea, no es... no es moco de pavo. Tres puntitos de ayuda. Que nos hace. Pues bueno. Sacamos dos bichitos con vínculo vital. Perdón. Pasamos a bloqueadores. Vamos a intentar cargarlos uno de ellos. Si no lo hincha o algo así. Bueno. Estamos intentando frenar el ataque. No hacemos mucho más. Entra girada. Pues vamos a repetir. Dos compañeros jurados. Pásamos turno. Es que nos falta. Nos faltan las criaturas que hacen combo. Que no nos salen. Pasamos. Bueno. Habrá que hacer lo mismo que antes, ¿no? uno por aquí. Otro por allá. A ver qué saca luego. Pasamos turno. Otro al corporador. Sacamos llanura. Vamos a sacar el Kenrit. Y a ver qué nos deja hacer. Prisa. Podemos atacar con él. Atacamos. Juicio sumario. Dos. No creo que lleguemos a sacrificar. Ah, no. Tiene varios. 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 He dicho que no. Chispas. Tampoco son chispas. Pero bueno. Ya sabéis. Esta. Esta es la que tendría que salir. Que tendría que haberme salido a mí. Entra girada. Pues nada. Vamos a sacar tres fichitas de uno a uno. A ver de qué nos van a servir. De bien poco. Bueno, ya estamos muertos. Una mola blanca en todo su esplendor. Supongo que ya la conocéis. ¿Queréis ver cómo nos gana? Mira cómo crece todo. Pim, pam. ¿Para qué crece este? Este hace cuatro puntitos de daño. No nos sirve de nada a ninguno de ellos. Pero bueno. Vamos a dejar que ataque. Sin ataque. Solo para hacerlo más lento. Finalizar turno. Pasamos a atacantes. Pasamos a atacantes. Pasamos a bloqueadores. Bloqueamos con todo. No podemos hacer daño con las llamas. Sacrificamos un Pledge Walker. Hacemos seis puntitos de daño en principio. No es que ahora saque algo de la manga. Bueno, nos ha dejado a tres. Yo me pregunto por qué no hace crecer al halcón. Que además de la vida. Bueno, vamos a decirle lo de buena partida y todo eso. 41. Venga, venga. Vamos a perder el tiempo aquí. Mientras él se hincha para ganarnos con solo tres. Nosotros nada. Ya son ganas. Sí, hay gente así. Que abusa. Pero bueno. Es la naturaleza humana. Mientras unos se esfuerzan en salvarlos la vida otros se quejan de que lo hagan. Hablo de los sanitarios. Ya sabéis. Bueno. Venga. Otra partidita. Naya huy nota. Conservamos. ¿Qué tenemos? Pues eso. Cuatro maras, dos chandras y una emara. La verdad es que no sé muy bien por qué atrás de la chandra en este mazo. No he sabido encontrar. Ah, bueno. Sí, claro. Que creo que fichas uno a uno. Pero te debe salir el... Alguna de las cartas que usan, que hacen algo cuando creas, cuando creas, lo diré, criaturas nuevas. Cuando entran criaturas al campo de batalla, si no, si no se hace ese combo. Subo montaña. Y lo vamos a hacer. Lo primero de antes. Saca la chandra a ver si... Si lo entretenemos un rato. Nos va a hacer cuatro puntitos de daño. Cinco. Vaya. Pues no podemos usar la llama del corazón, ni hacer el truco de antes. Subimos llanura. Sacamos la buenota. Espero que no nos la mate con nada. Pues sí. Para eso si hubiéramos tenido que sacar luego la chandra. Pero no estamos teniendo suerte con este mazo. Claro que estamos jugando con un mazo, contra un mazo potente. Potente. Y ahora que tenemos una chandra que no sirve para nada. Bueno, la volveremos a sacar. Vamos a volver a perder. Vamos a volver a perder. La subimos a cinco. Aquí gaste más figuritas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Nos deja uno. De la veinticuatro. No tenemos nada que limpiar esa. Él tiene una chispa y nos ha gustado ganar. Bueno, intentaremos una tercera partida. A ver si tenemos suerte. No nos toca aún. Un bicharraco tan potente. Un mazo tan potente. Dos chandras. No, no quiero dos chandras. Tú ya está el moño en el techo de chandras. Listo. Subimos. Ajitaditos. Perdón. Subimos jardín al templo. No me digáis que nos ha tocado otra mona roja. Subimos jardín al templo otra vez. Le vamos a crear una fichita dos, dos. Una criatura dos, dos. Para que no nos ataque. Escupefuegos. Malo. Subimos montaña. Dar la alarma. Pasamos turno. Para sacar a un escupefuegos de Chandra. O algo así que haga daño antes del ataque para que su escupefuegos perdón, escupirá las brasas. Quiere decir, escupefuegos de Chandra ya lo tiene. Uno ataca. Claro. Ataca, ataca. Mi turno. Tiene cuatro manas que no ha gastado. Y cinco cartas en mano. Bien. Bueno, pues no nos tumba. Es que... Bien. Vale. Lo voy a decir. Es que este mazo que estamos jugando no es para jugar contra esta gente. No es para jugar contra esta gente. Mi turno. Sacamos un bosque. Sacamos un Kenry. Y sin ataques. Porque le vamos a hacer solo un punto de daño. El otro no se lo va a matar. Prefiero guardarlos para defenderlo. Ahora se lo pensará más. Tres cartas en mano tiene. Criaturilla del fuego. Criaturilla del fuego. Con enfurecer. Cuatro, cinco. Bueno, nos ha dejado un catorce. Vale. Ya no tiene nada en mano. Bueno, nada en mano. Tiene una montaña y un ensaltar a los críticos. Y otros cuatro puntos de daño que nos puede hacer. Nosotros una llanurita. Con esto podemos sacar tres bichos. Vamos a atacar. Pim, pam. Y ahora con su ensartar. Ah, no. No tenía maná para saltar. Para lanzar el ensartar contra nosotros. Contra el Kenry. Pero ya tienes un 1-1 aquí. Y estos dos se convertirán en dos doses. Bueno. Yo no hubiera gastado eso, sí. Pero bueno. Vaya, hombre. Ahora sí me sale. Me ataco con todo. Que me pare. 11. Ja. Es lo que le faltaba, eh. Pues sí. Ya veréis. Estos voladores se van a convertir. 4, 5, 7. Hemos perdido. Buena partida. Y adiós. Y adiós. Bueno. Hoy vamos 23 minutos perdiendo. No sé si jugar otra partida más. Vamos a jugar una partidita más. Y eso que jugamos era amistoso. La gente era amistosa. Juega. Juega monorrojas. A ver si tenemos suerte. Y no jugamos, no nos encontramos una monorroja. Y una monoblanca. Algo más. Tranquilito. Vale, mira. Como tenemos el comandante, ahora sí me queda la chandra. Lo que nos falta es mana. Pues necesitamos 6 manas para usar el comandante. Ni más ni menos. Entra girada. No veo yo muy compensado este mazo. Chandra, fuera. Bueno, negro, ¿no? Entra girada. Un punto de daño por cada turno. Siempre que robamos carta. Toma, llegas manzana. Turno del oponente. Caballero de la legión de Ébano. Oh, encima nos roba. A que se nos lleva el comandante inspirador. Igual la marcha de las multitudes. O la llanura. No. Evidentemente el caballero inspirador. El único que nos puede sacar de la miseria. Sacamos lluvia del corazón. Y nos cargamos el caballero. Uy, sí. Tengamos que sacrificar esa. Me da lo mismo. El caballero crece. Subimos montaña. Y nos gana 20-15. Y no nos ha atacado. Estragos de inversión. Vaya. Es una criatura. Uno de esos mazos negros. Que no nos deja ni respirar. Nos lo vacían todo. Otro caballero. Otro caballero. Tom, pom. Nos sacamos la chandra. Esto nos devuelve. Un instantáneo o un conjuro. Aquí tenemos algún instantáneo o algún conjuro. La llama del corazón. Pero nos lo va a hacer gastar. Que no tenemos maná. Pues no. Vamos a hacerla crecer. A ver si se dedica a matarla. Vamos a perder igual. Si es que es perder el tiempo hacer esto. Pero bueno. Salgamos llanura. Sacamos la buenota. A ver si no nos la mata. Y podemos verla en acción. Que es lo único que pretendo. Es que estamos a 8. Vale. Venga. Buena partida. Adiós. Bueno. Pues me sabe mal. No haberos podido enseñar un poco. Las bondades de este mazo. Pero parece que tiene pocas. Yo lo encuentro descompensado. Pero también hay que reconocer que es de los primeros que han salido de Icoria. Así que. Es de esperar que mejoren. Claro. Es que es el primer día. Hoy es el primer día de Icoria. Está la cosa muy... La gente ha sacado un mazo sin haberlo jugado. Debe de haberse. El metajuego está loco. Está dentro de unos días. Unas semanitas. Está loco. Bueno. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Suscribiros. Darle like. Visitar la web. Dejad comentarios. Y nos vemos en el próximo... El próximo vídeo. Chao.